Desde aquí, mi saludo a los trabajadores de la costa caribe, de la parte norte de nuestro país, de todo el pacífico de nuestra patria, de la capital Managua, y particularmente a los trabajadores artesanos del heroico pueblo de Masaya, descendientes de los Chorotegas. Me corresponde, como diputado miembro de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de esta Asamblea Nacional, dirigirme a ustedes en ocasión de conmemorarse el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fecha que sintetiza una historia de lucha de los trabajadores del mundo, sus justas reivindicaciones que tuvo como punto de origen la lucha por una jornada laboral de ocho horas. En nuestra patria, los trabajadores tienen su propia historia de lucha, reivindicaciones, triunfos y gozos. Y como producto de esa lucha, ellos también organizaron movilizaciones, huelgas y protestas en contra del sistema. Es de esta forma que se construye la unidad de la clase trabajadora y la unidad obrera, creando conciencia en las masas de nuestro pueblo. Somos los obreros, los campesinos, los artesanos, el pueblo trabajador, vanguardizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, los que tomamos el poder por las armas el 19 de julio del año de 1979 para erradicar la explotación y la pobreza en que nos sometieron tantos años de ignominia libero-conservadora. Hoy, en esta segunda etapa de la Revolución Popular Sandinista, que encabeza y lleva adelante nuestro presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidente Rosario Murillo, es otro momento que vivimos los trabajadores, en donde se vive una plena restitución de nuestros derechos laborales. Gozan de estabilidad en el empleo, se respeta la jornada laboral, se regula la jornada extra, la que no puede exceder de horas que perjudiquen al trabajador. Todo esto bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo como instancia que tutela los derechos laborales de los trabajadores y los defiende, porque es una política de nuestro buen gobierno. Un Ministerio del Trabajo de cara a los trabajadores, visitando las empresas, conociendo y verificando los ambientes de trabajo y las relaciones trabajadores-empleadores, capacitando y empoderando en sus derechos a los trabajadores, desde un enfoque de equidad de género. Debemos reconocer que solo con una revolución, como la revolución popular sandinista, los trabajadores han podido restituir sus derechos laborales, conquistar esos espacios de protagonismo en que hoy se desenvuelven en sus sindicatos, en las convenciones colectivas, en las negociaciones del salario mínimo, en el impulso del modelo de la economía creativa, la innovación, el emprendedurismo, el trabajo por cuenta propia, etc. Ligado a la restitución de sus derechos laborales, los trabajadores se benefician también de la restitución del derecho a la educación gratuita, al transporte y combustible subsidiado, con lo cual se protege su poder adquisitivo en materia de salud. Se ha ampliado la cobertura a exámenes especializados que antes los trabajadores no tenían acceso, ni el pueblo tenía acceso. No tenían acceso, por ejemplo, a la hemodiálisis, la tomografía, la resonancia magnética, las operaciones de catarata y otras afectaciones en la vida. de los trabajadores. Particular importancia ha puesto el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la formación de los trabajadores, así que en el Plan de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano del año del 21 al 26 ha venido implementando los siguientes. Programas de formación para el trabajo, trabajador, programa activo del mercado laboral, programas de inclusión productiva a través de los programas emblemáticos, estratégicos, con las siguientes metas. Capacitados técnicamente 10.800 personas con discapacidad para su inserción laboral y social en el desarrollo de sus emprendimientos. Capacitados en habilidades técnicas y tecnológicas a 480.000 mujeres protagonistas de los programas socioproductivos de nuestro gobierno. matriculados 138.000 protagonistas en las escuelas municipales de oficio. Matriculados 90.000 protagonistas en las escuelas técnicas del campo. Matriculados 9.000 protagonistas en programas de rehabilitación, capacitación y 15.600 microempresarios. fortalecidos con capacidades y con financiamiento para sus pequeños emprendimientos. Los trabajadores por nuestra parte estamos llamados a defender este proyecto revolucionario. Que es el proyecto de nosotros, los trabajadores. Todos nosotros estamos llamados a defender la paz. La paz que anhelamos, soñamos un día y que hoy la vivimos, la gozamos, la disfrutamos y construimos la sociedad nueva, la patria nueva que soñó Sandino. Los nicaragüenses estamos en esta lucha por la paz que nos permita seguir adelante, construyendo y avanzando por la ruta del bien común y del buen vivir. Nada ni nadie nos detendrá. No hay fuerza humana que nos detenga. Somos los trabajadores los que vamos adelante con nuestro presidente Daniel Ortega, con nuestra bandera roja y negra, custodiando la bandera de la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!